Todos con nosotros vamos a expresarlo, mi doctor, con todas fuerzas dice el poder cristiano, así, venido. Todo más desalentado, al costo más al diseñador, al momento en que mi alma tiene que ir a los cuales seré. Pero luego, luego pienso que tus manos doy Señor. Cuando más desalentado, y le pone la salud a mi pobre corazón. Y si estrella llegó el momento de hoy, se queda de manera a los brazos del Señor. Y si estrella llegó el momento de hoy, se queda de manera a los brazos del Señor. Y si estrella llegó el momento de hoy, se queda de manera a los brazos del Señor. Pero sé que Jesucristo Y si estrella llegó el momento de hoy, se queda de manera a los brazos del Señor. Y si estrella llegó el momento de hoy, se queda de manera a los brazos del Señor. Gracias Señor. Y cuando más desalentado, Cristo me ha hecho un talón, y le pone la salud a mi pobre corazón. Y si estrella llegó el momento de hoy, se queda de manera a los brazos del Señor.